Vamos a comunicarnos ahora con Yair Bardales en El Callao. Adelante, Yair. Buenos días. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenos días. La información actualizada de este trágico accidente que ocurrió el día de ayer por la tarde que dejó una persona fallecida, Luis Miranda. Las personas que están implicadas en la presunta comisión del delito de homicidio culposo agravado hablamos de Giancarlo Preciado Morales, quien era la persona que piloteaba esta embarcación y César Adonis Caminiti Torres es el propietario de esta lancha que zarpó sin permiso de la Capitanía de la Marina con estas 20 personas. Ya lo señaló el día de ayer el capitán de navío de mar, Harry Chiarella, quien ha señalado que no estaba condicionada para poder trasladar a más de 12 personas. Estas dos personas involucradas en la presunta comisión de este delito permanecen detenidas en la Divincry hasta que las investigaciones se puedan esclarecer, pero todo va a indicar que habrían infringido, habrían incurrido en la presunta comisión del delito de homicidio culposo agravado. A las 9 y 30 de la mañana se va a dar cuenta de cómo se va desarrollando el procedimiento de esta investigación. Ya lo ha señalado también la Capitanía de Puerto que ha iniciado un proceso sumario para esclarecer en qué circunstancias se producen estos acontecimientos, teniendo en cuenta que ya se ha señalado cuáles habrían sido los factores que originan este trágico accidente. Hablamos de embarcaciones no acondicionadas para realizar el servicio de turismo que no han zarpado del muelle que corresponde, que es el muelle de guerra que se encuentra muy cerca a la Plaza Grau, y los zarpan del muelle artesanal de pescadores, que está acondicionado y está habilitado para que efectivamente los pescadores puedan zarpar a realizar esta labor. Asimismo también se tiene en cuenta de que se hizo una... bueno, se montó este navío en un exceso de personas desencadenando pues este trágico accidente. Estamos a la espera de que alguna autoridad pueda comunicarse con nosotros o pueda brindar más detalles del procedimiento y la investigación, pero a esta hora de la mañana tenemos que confirmar que tanto Biancarlos Preciado Morales, la persona que piloteaba esta embarcación, y César Adonis Caminiti Torres, el propietario, permanecen detenidos. Hablamos de la presunta comisión del edito de homicidio culposo o agravado. Federico. Sí, claro que sí, porque en realidad acá hay... bueno, lo hemos visto también con vehículos de transporte turístico, ¿no? Y eso es algo parecido, ¿no? Solamente que en el mar, una tremenda informalidad, ¿no? Decíamos, el zarpe no estaba autorizado, no habían pedido, han salido desde un punto no autorizado, llevaban demasiada gente en uno de los botes, y en el otro no todos tenían el chaleco salvavidas, es decir, toda una suma de... no tenían la gasolina suficiente. Incluso, claro, incluso Federico, estas dos embarcaciones que zarpan de manera informal, como tú lo mencionabas, una no contaba con la suficiente gasolina para hacer el retorno al muelle. Entonces, eso habla de un nivel de informalidad que no solo se vive en el aspecto terrestre, sino también, ya lo estamos viendo en el aspecto marítimo, y que efectivamente la Marina, a través de su capitanía de puerto, iniciará un proceso sumario con la finalidad de identificar a estas personas que zarpan del muelles que no están autorizados para realizar el servicio turístico. ¡Suscríbete al canal!